Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Momento. Y bueno, continuando con la información relacionada con Venezuela, tenemos que Maduro se muestra dispuesto a retomar diálogos. No se olvide de suscribirse y activar las notificaciones para que estén enterados de lo que acontece. El inconstitucional Nicolás Maduro se mostró dispuesto a retornar de inmediato las negociaciones exploratorias con la oposición bajo la facilitación de Noruega. El gobierno se retiró de las negociaciones en agosto en rechazo a las nuevas sanciones que le impuso Washington. Si dependiera de nosotros, lo hiciéramos ya. Es más, lo hiciéramos en Venezuela, expresó en conferencia de prensa desde la Cancillería al asegurar que las primeras exigencias que llevarían a las negociaciones serían el cese de las sanciones para Venezuela desde las amenazas militares y el otorgamiento de garantías para las elecciones parlamentarias. Tras su retorno la semana pasada a la ciudad de Caracas, luego de un viaje a Rusia, Maduro había adelantado que estaba abierto a retomar el proceso promovido por Ósulo, que inició en mayo y se suspendió tres meses después al revelar detalles de los diálogos que se desarrollaron en julio en la isla caribeña de Barbados. El gobernante indicó que los 59 puntos de las negociaciones, las partes, nos pusimos de acuerdo en 32 y agregó que los cuatro delegados opositores se comprometieron a ir a Washington para que pudiéramos avanzar en todos los demás puntos con una condición, que Estados Unidos levantara las sanciones contra Venezuela. Nos retiramos hasta que ellos cumplan a Cotó. Las negociaciones promovidas por Ósulo entraron en agosto en una crisis luego de que Maduro anunciara que la delegación oficialista no regresaría a Barbados en rechazo por las nuevas sanciones que le impuso Washington, que congeló todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con Caracas. La postura fue ratificada días después cuando él mismo dijo que su delegación no retomaría a los diálogos hasta que Juan Guaidó rectifique su postura sobre una supuesta negociación del Ezequivo, un territorio que está en disputa entre Venezuela y Guyana desde hace varias décadas. A mediados de este mes, Guaidó anunció el agotamiento del mecanismo de Barbados.